Tengo un caballo en la puerta, Manuel Benítez Carrasco. Tengo el caballo en la puerta. ¿Te quieres venir conmigo? Yo no te obligo, solo te brindo ocasión de darte en mi soledad una casa, un corazón y un cariño de verdad. ¿Qué no quieres? Allá apenas, mientras yo tenga en las venas sangre de piropo y ronda, mientras por más que se esconda no haya mujer que resista este pase de conquista de los vuelos de mi capa, mientras la flor que se tapa con clavel y celosía se asome a verme pasar pensando en la vicaría y mientras de par en par se abran a mi reclamo el corazón donde llamo y la boca donde toco, a mí se me importa poco que quieras o que no quieras ser dueño de mi fortuna. Hay mucha espiga en las eras para pensar solo en una. Y mira lo que te digo, un día dejé a la luna porque no quiso venir conmigo y no me costó ninguna fatiga romper cadenas. Con esto quiero decir que a ti, que no eres la luna, me costará menos pena dejarte si lo prefieres. Me sobran a mí mujeres, de modo que tú dirás, si me das el sí, tendrás beso blando, brazo fuerte, casa, cariño y corona. Y si es preciso, mi muerte por defender tu persona. Que no quieres, no hay que hablar de olvidos ni sufrimientos, que tengo yo muchos vientos por donde poder volar. Y me iré calla adelante sin fatiga y sin desplante, con una copla de mayo saltando en el corazón, mientras me acompaña el son al paso de mi caballo. Voy al mercado a cambiar por una rosa a otra rosa y a ver quién lo va a notar, que si una rosa es hermosa, la otra no se queda atrás. En fin, no quiero hablar más de lo que ya no precisa más explicación. Mi corazón va deprisa y no le gusta perder tiempo en la conversación, mientras se pueda entender a besos por los balcones y torero sin fracaso pueda torear al paso cinturas y corazones. Ya lo sabes, junto al río tengo un huerto de limones y un arroyito de frío que va sembrando canciones. Y en la loma tengo un blanco caserío con una blanca paloma que se asoma para beber en el río y entre a Rayán y Romero un beso sin estrenar que está diciendo, me muero porque no puede aguardar. Y creciendo junto a una rositas sin jardineros tengo la flor de un tequero para tu pelo de luna. Todo está junto al río en mi cabaña desierta. Piénsalo bien, amor mío. Tengo el caballo en la puerta.